Bueno, yo creo que lo primero es que asistimos al reconocimiento de que el gobierno va mal, porque hace casi dos meses el señor Moreno Bonilla, que quería hacer balance del Ecuador de su mandato y decía que todo iba magníficamente bien, al mismo tiempo anunciaba que iba a hacer una crisis de gobierno. Cuando uno hace una crisis de gobierno, porque su gobierno no funciona. Si funcionara, lo mantendría, ¿no? Es evidente. Pero lo más sorprendente es que necesite dos meses para ver a quién tiene que cambiar y por quién va a sustituirlo, ¿no? Esto lo que demuestra también es cómo es el señor Moreno Bonilla, ¿no? Una persona que es indecisa, una persona temerosa y una persona que no tiene claras ni las ideas ni el modelo de comunidad autónoma y de gobierno de Andalucía que quiere, ¿no? Sabe perfectamente que tiene un agujero negro en la sanidad, en la cultura y en otros departamentos, como por ejemplo el de Agricultura, que todos comprenderán que se fue la consejera de Agricultura y sencillamente parece como si no se hubiera ido, porque sigue todo exactamente igual. No se hacía nada, pero sigue sin hacerse y tampoco parece que haga falta, ¿no? Es decir, un gobierno bastante inervio, ¿no? Yo lo que le diría al señor Moreno Bonilla es que coja el toro por los cuernos, que tiene un problema muy grave, que es el de la sanidad, y no va a entender nadie en Andalucía que no cambie a esa consejera. Ya veremos qué ocurre, porque además ya les anuncio que esto será la semana que viene. Entonces, me permitirá el señor Moreno Bonilla, que según mis cábalas, que sabía que hoy iría el proyecto de ley de vivienda, también le diré que el próximo lunes se anunciará ese cambio de gobierno. Bueno, pues esta será la primera cuestión. La segunda, que no creo que queden más razones que darle al señor Moreno Bonilla para que el consejero de Turismo y Cultura, o de la cultura para el turismo, o de yo no sé qué, sencillamente sea un consejero claramente prescindible, por muchas razones. Ya veremos si lo cambia o no. Y no voy a seguir, porque me parece además, sencillamente una falta de respeto también, entrar en lo que debe ser su trabajo. Pero creo que sí. Creo que el señor Moreno Bonilla, probablemente lo que le esté pasando es que no encuentra el sustituto o no tiene clara cuáles son sus prioridades. Pero los andaluces cada vez lo tenemos más claro.